No renunciaré a esa paz que tú me das día tras día, a cambiar mis penas por tus alegrías, a ese amor que tú me das con garantías. No renunciaré a esa flor que tú me das cada mañana, a vivir constantemente enamorada, a soñar junto a los dos cada mañana. No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca, ni a tu risa, ni a tu loco, proceder, ni a tus besos con los que me vuelvo loca, ni a la fuerza con que tú me haces querer. No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca, ni a tu risa, ni a tu loco, proceder. Ni a tus besos con los que me vuelvo loca, ni a la fuerza con que tú me haces querer. No renunciaré a la luz que tú me das si estoy oscura, a saber que esto es amor y no aventura, a encontrar limpio el camino de la duda. No renunciaré, yo sin ti sería un barco a la deriva, una más de las que van por ahí perdidas, y sin ti sentido no tendría mi vida. No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca, ni a tu risa, ni a tu loco, proceder, ni a tus besos con los que me vuelvo loca, ni a la fuerza con que tú me haces querer. No renunciaré, ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca, ni a tu risa, ni a tu loco, proceder, ni a tus besos con los que me vuelvo loca, ni a la fuerza con que tú me haces querer. Diosito lindo, abundancia de salud, trabajo, dólares, soles, euros, amados, y gorcito, yocita, licencita, Sophie, Finn, Mia, John, Jason, Steffi, para mis seguidores, para mis lectores, para mis fans, para todo Diosito lindo. No me equivoqué, lero, lero, candelero. Yupi, yupi, gracias, yocita, linda, te quiero mucho. Y estoy toda despeinada, despeinada, jajá, jajá. Tú tienes una carita deliciosa, pero tu pelo es cosa, la, 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 la.